Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y lo me guía en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Para siempre Bomba, bomba 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 Gracias por ver el video.